No, no, mi maestra. Entonces ahí hay una relación, algo divertida, pero cuando nosotros estamos en el salón de clases, ahí no se nos da la dirección porque nosotros queremos amasar y yo no amaso. Entonces el estilo de crianza no solamente va a afectar el hogar, del hogar lo trasladamos al colegio. Porque él llega al que me acabó a la consulta porque del colegio se han quejado. ¿Por el comportamiento o por qué no aprendió a leer y escribir? Entonces, ¿cómo tenemos que tener la comunicación con ellos? Miren, lo más sencillo, lo más práctico. El día de ayer llegó la profesora de los niños de seis años que tienen que leer y escribir este año con cuatro. Yo le decía a la directora, miren, la Miss ya va avanzando. El primer año era todo el salón de clases, tesoro. El siguiente año, una fila, y ahora me llevó cuatro. Y le dije yo, y sí, a la maestra ya se puso un año, me aprendió. Entonces llega y me dice, miren, licenciado. Y yo sentada y me doy la fileta de cuatro con el niño de la doctora. Uno con la lágrima más que el primero. El segundo, ¿quién? El siguiente, el de en medio, riéndose. El último, ¿quién? Porque el no es nuevo. Entonces iba así, ya me conoce. Entonces llega y me dice, miren, licenciado, ya casi los hombres. Imagina, la licenciada es bien comunicativa con los hombres. Entonces se siente, yo ya no sé qué hacer con los niños. Miren, yo ya hablé con los papás. Pero fíjense que los papás no están colaborando. Pero los niños no, pero los niños no, 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 no. Y el otro, riendo, se viendo para todos lados. No, era una historia de todo el cuadro. Llega y le digo yo, va, va. Me dijo la maestra sus cosas. Miren, le digo, aquí yo le veo un poco arrepentido. Con este yo tengo esperanzas. Para mí los sacamos, el que lloraba. Los otros dos quieren, pero hay que ayudarlos. Pero uno me tiene abatida, si viene riéndose. Y el bichito me llamo. Entonces, ya cuando él dice, cuando yo ya lo oí, que, cuando él oyó, que yo me refería que él se estaba riendo. Y yo era el único que se quedó quieto, se me quedó mirando. Le digo yo, bueno, y vamos a ver. Que lo que tengo es eso, averiguar con ellos. Al final les digo yo, miren, miren, tengo una pregunta. Y si yo le cuento a sus papás el comportamiento que tienen aquí en el colegio, ¿qué va a pasar? Ah, con el cincho me pega. Ah, con el cincho te pega. ¿Te gusta que te peguen, vean? No. Y sale el otro, no. A mí con la chancleta me pega y no me pasa. Y el otro, con lo que encuentres. Con eso me dan un río. Y allá viene el agresivo. Fíjate que yo realmente no quisiera hablar con tus papás porque pues sí, sí te van a pegar. ¿Qué me sugerís? ¿Hablo con tus papás o creen que te puedes tranquilizar? No, si no, no va a tranquilizar. Sí puedo. Ahí no hay deficiencia de atención. Sí puedo. Ah, ok. Bien, entonces, ¿vamos a cambiar en el salón de clases? Sí. Bien, y en la casa, ¿qué le dicen sus papás a que vienen al colegio? Aprender. Lenguaje sencillo. Aprender bien al colegio. ¿Y cómo dice tu papá que te tienes que portar bien? Que yo me tengo que portar bien. A ver, explícame. ¿Y qué es portarse bien? Hacer lo que la maestra me diga. Y que es lo que la maestra te dice. Que traiga las tareas. ¿Y las tareas las haces aquí en el colegio o en tu casa? En la casa. Y estoy hablando con niños de seis años. En la casa. Entonces, ¿qué dice tu papá que tienes que venir a hacer el colegio? Hacerle caso a la maestra. Y otro, ¿a trabajar? Ajá, pero ¿a qué vas a trabajar? Entonces, yo empiezo a escarbar. ¿Por qué? Porque los papás le dicen, vaya hijo, que le vaya bien y se porta bien. Y el niño, para él portarse bien es jugar, levantarse, platicar con los amigos y no es lo que siempre hay que hacer. No, trabajar. Ajá. ¿Y qué es trabajar para él? Jugar es trabajar. Trabajar. ¿Qué hiciste en el colegio? Jugar con la plastilina. Jugo. Entonces, para él no es lenguaje sencillo portarse bien. No nos estamos comunicando bien. Entonces, hasta el final, ya los niños fueron cayendo. De pregunta en pregunta, cayendo. Y dijeron, sí, la verdad que tenemos que seguir las indicaciones a la maestra. Cuando ella diga sentado, sentado. Cuando es ver el video, ver el video. Cuando es repetir, repetir. Ya, entonces saben que es el trabajo que se tiene que hacer. Pero decirle, te llevo al colegio para que aprendas. Y voy a aprender. Si no me han explicado qué es eso. La palabra aprender, que no se la han dicho. Yo te llevo para que te cortes bien. ¿Qué? ¿Portarme bien? ¿Jugar? Pues, te digo, estoy cortando bien. Entonces, el lenguaje, la comunicación. Eso tenemos que ser bien claros con ellos. Si lo tenemos que hacer con niños que no tienen déficit de atención, con los que lo tienen más. Tenemos que tener una comunicación clara, concreta. Que yo le diga, esto es lo que tú tienes que hacer. O vas aquí para eso. O cuando tú escuchas el timbre, eso es para que entres de recreo. Porque, ¿de qué se queja la maestra? Es el último en regresar al salón de glasa. Y a veces hasta me toca salirlo a buscar. Porque el timbre sonó y nunca regresaba. ¿Qué es lo que no le hemos explicado? Al toque del timbre se regresa para el salón de glasa. Comunicación clara, claro. Ya sabe que es timbre. O ya sabe que es campana. Depende de lo que utilicen. Pero es una comunicación sencilla y clara. No le hable a los niños como que fueran adultos. Ahí hay un video de derechos humanos que también lo hacemos nosotros. O los que tienen niños. Llevan a los hijos, pero parece ser que llevan una cartera. O llevan un bolso. Van caminando a la velocidad del adulto. Y el niño como puede va pegando brincos así. Para llegar al mismo nivel de velocidad que los papás. Arrastrados, van volando. Y para que no les estapen las mochilas, se las ponen ellos. Y aquí van la otra mochila. Llevan dos mochilas. Una a pie y la otra a carganta. No. Ojo con eso. No le vamos a violentar los derechos humanos. Si yo soy adulto y allá va desde el 1 o 2. Si yo doy un paso y al niño le cuesta 2 o hasta 13. Lo mismo con la comunicación. Hay lenguaje que nosotros no entendemos. Yo me voy a meter a una clase de medicina. Y tal vez entiendan 25 o el 50%. Así digo yo que se sienten los niños. Cuando yo digo algo y ellos no saben. Como el bóndate bien. O vas a trabajar. O vas a aprender. Quedan en la misma. Voy a. Entendió. Aprender ya no. Vean cómo utilizamos el lenguaje. Por favor comunicación directa. Sencillo para cada edad. Con niños con déficit de atención. Si la ley nos obliga a nosotros que cuando hablamos con un niño nos agachemos para quedar a la medida de todos. Con un niño con déficit de atención. Usted tiene que lograr que está agachada y que ese niño le vea a los otros. Porque usted tiene que retroalimentar en el momento. ¿Sí? Yo voy a ver en su movimiento de un niño si me entendió el mensaje o no. Si todavía no me ha entendido. Yo no tengo una comunicación sencilla con él. Tengo que bajar, ver sus ojos y retroalimentar. Si ya no entendió o todavía no. Bien. Situaciones concomitantes a esta situación. El estrés familiar, las crisis en la familia, el fracaso académico. Baja la autoestima del niño. Hay socialización pobre. Y usualmente hay otra persona con el diagnóstico en la caseta. Estábamos ahorita socializando, amigo del colega, un caso. Y me dice, mire, yo también estoy de acuerdo con que si un niño no aprendió puede quedarse. Y repetir ese grado. Pero a veces, y eso es muy cierto. Vienen los papás y dicen, mire, no me lo deje. La verdad que si el niño pasa, el niño se queda. Perdón. El niño se queda. Y los compañeritos pasan. No puede el caso. Bueno. Es que yo le decía la pregunta, porque, por ejemplo, de el caso de un niño, y que tenía que reintegrar, y como ella decía, me cabe en mi mente, yo prefiero hacer niños con la edad analógica, que aprenda bien, y no importa que salga con la edad, a que vaya con esa nexita. Pero la pregunta es, cuando un niño, ¿cómo hacer, cómo se logra, o cómo se logra, o incluso afecta psicológicamente, que esos compañeros que vayan pasando de edad, y él se va a dejar enfrentado? Entonces, ahí va a ir una determinada pregunta, porque también, me imagino, con el que hay profesionales de la psicología, que eso podría ser, que eso es una determinada pregunta. Esa es la determinada pregunta. Primero, nosotros tenemos que llevar este proceso desde el inicio de año. Al final, los padres van a quedar convencidos que es necesario. Pero si ellos hacen ese planteamiento, es muy cierto. Eso nos puede ayudar, o nos hace retroceder aún más. ¿Por qué? Yo les digo en la parvularia, un niño feliz aprende más que un niño que venga estresado. Si tenemos los niños felices y contentos aquí, no va a haber ningún problema. Pero si los niños vienen estresados, entonces no van a querer ni entrar al salón de clase. Y si no se sienten que están con sus amigos. Ahora, dejar a un niño implica eso, la socialización, le vamos a dar un golpe bajo su autoestima. Ahora, ¿qué podemos hacer? Número uno, miren, póngale condición a los padres. Perfecto, miren, no lo dejemos en segundo grado, que se vaya su tercero. Pero usted se compromete a que por la tarde va a tener una clase de refuerzo. O ustedes se comprometen como padres que se van a ir turnando uno a uno y van a reforzar la clase por la tarde. ¿Qué implica eso? Que hay un compromiso de los padres. Y en el tercero le vamos a dar un seguimiento. Ahora, hay otros padres que también podríamos decir, miren, ¿por qué no intentamos? Vamos a hacer el grado, pero le vamos a decir que van a regresar con otros nuevos compañeritos, va a cursar con otra maestra, tres meses, dos meses. Si la socialización no se ve alterada, lo dejamos para todo el año. O cuando el niño ya haya superado la etapa de aprendizaje que no había superado. En instituciones privadas es más fácil, me imagino yo, que en las públicas. Pero se puede hacer ese acuerdo con la dirección y con los padres. que tal vez a mediados de año ya nos llegó al nivel y entonces se va para su siguiente grado. O decirle, hagamos una prueba por cuestión de socialización, que se quede en el grado con nuevos compañeros, nueva maestra. y si aguanta, se queda todo en el rey. Si no, lo movemos ya para el grado donde estén sus compañeros y amigos. No, no pasaría nada. Entonces son algunas cosas que nosotros podríamos hacer para superar esos eventos. Esta investigación que les comentaba, si en casos de diagnosticados como déficit de atención, esto fue en Londres, al final al reevaluarlos encontraron que únicamente 18 de esos casos sí era un déficit de atención con hiperactividad. Encontraron que 37 de ellos sí había características del déficit de atención, pero no complementaba para hacer un diagnóstico. En 45 casos de sintomatología podría aparecer, pero no se trataba. En estos 45 casos fueron diagnosticados así. 10 con espectro autista. Quiere decir que nos podemos confundir con un antiguo por ahí. 8 con ansiedad. 5 con vínculos afectivos. Hay problemas de aprendizaje y especialmente con niños que tienen una inteligencia baja o coeficiente intelectual. Trastornos de la conducta. Teníamos cuatro casos. Un caso con daño en óvulo frontal. Ahí también, en esos 45, había tres casos con el trastorno de Turek. Tres con problemas de desarrollo en el lenguaje. Tres con trastornos primarios del sueño. Dos con trastornos aislados de la memoria auditiva. Teníamos episodios de hiperactividad en un caso, pero causado por este síndrome, Klein-Levin. Y también otros episodios de hiperactividad en un caso por trastorno ciclotínico. Ahí sí como que íbamos viendo depresión, manía, depresión, manía, casi que entrando a una bipolaridad, pero en la depresión es donde la viven agitada y es donde creemos que es déficit de atención, pero lo que hay es una ciclotínico. Bien, vamos a hablar entonces de los casos que ustedes puedan tener, están atendiendo en el salón o de hijos que ustedes quieran consultar en estos momentos o familiares. Bien, ¿quién comienza? Ya aquí ya comentamos una historia de cómo nosotros podríamos abordar a un niño si lo dejamos o no lo dejamos en el grado. Muy buenos días. Pues yo tengo problemas con mi hija. Pues ella desde que entró al particular en el que tuvo problemas porque la puse en la particular en una escuela grande y había muchos niños y llegaba golpeada. Entonces la niña desde ahí como que tuvo como que todo lo que hizo asistir mucho a la escuela y empezó a tener problemas de coloreo, de motricidad. pero siempre ella también se salvador en el grupo. Ella estaba porque desde pequeña tenía reflujo. Al final, digamos, cuando ella tenía cinco años la usaba todos los estudios, se le controlaba. Había momentos que tenía como crisis y decía al final la doctora pues la primera vez me dijo al psicólogo. Pues viendo todo eso ha sido muy complicado porque apenas me lo están haciendo las pruebas psicológicas no me ha dado un resultado porque parece ahí es un bien lento el proceso. Y... ya la niña tiene siete años y la profesora se va semejando desde el año que ha estado con un niño porque tiene problemas de aprendizaje. Porque no puede... no le costó aprender ni a un tabucal. Tiene problemas con trazos no colorea bien. También ahora uno tiene que leer le ha costado bastante leer. No transcribe la quizás. La maestra pues en esta semana me la tengo castigada sobre el creerio. Toda la mañana ella se levanta me da rato y ella es de la pablita y ella pasa a un año. O sea, ella vio algo pero su imaginación es tan grande que en un momento se intenta no sé yo digo que viva su historia su cuento y se quedó y no. O sea, ella se entra y veo otro niño que estaba con usted y dice jajaja y se puso a jugar y ya no hizo nada en la casa. Entonces tengo bastantes problemas con ella y pues la maestra lo trató de hacerle entender un poco de paciencia y le digo que nosotros en la casa tratamos de ayudarle por todas sus tareas pero siempre la maestra dice no, es que tenemos que hacer algo porque ¿qué le voy a evaluar? o sea, y que tenemos que tener en el cuaderno y dice que la primera revisión del cuaderno es la niña que nace en la fecha el tema y si no nos estoy deseando esta es la letra que va por ejemplo la R aquí va la M después va la X entonces ahí ella dice que cómo va a estar solo con ella tengo bastantes problemas con la maestra y digamos en el lugar donde nosotros vivimos está ahí un colegio y no hay más digamos más opciones porque dice ir a la escuela donde ya es lujo hay donde presento también parte de un problema y usa lentes porque tiene abismo parte de parpa de parpa hipermedropía o sea la mía tiene varias y creo que también es porque en el embarazo la familia en el embarazo presentó aborto desde las primeras dos semanas hubo otra recorrencia como los tres meses y pues más de más más de tiempo reposo para ver de qué la mía entonces eso es la necesidad de su no bien muy importante la situación sobre la que está ahora mi pregunta es cómo se siente como mamá con todo eso no o no 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 Gracias.